¡Viva los jóvenes que construyen patria! México nos llama, México nos necesita para construir una sociedad que viva en plena armonía. México nos llama, México nos necesita. ¡Viva los jóvenes que construyen patria! ¡En justicia, paz y amor para un México mejor! ¡Viva los jóvenes que construyen patria! ¡En justicia, paz y amor para un México mejor! México nos mira, México nos interpela para dar nueva vitalidad a los que sufren melancolía. México nos llama, México nos necesita. ¡Viva los jóvenes que construyen patria! ¡En justicia, paz y amor para un México mejor! ¡Viva los jóvenes que construyen patria! ¡En justicia, paz y amor para un México mejor! ¡En justicia, paz y amor para un México mejor! ¡Cabre!